El gobierno de Estados Unidos dona equipo de remoción de obstáculos para ayudar a las autoridades mexicanas a abrir camino por el paso del huracán Otis en Guerrero. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, reitera el apoyo a nuestro país ante la devastación que dejó el huracán. Llega el primer equipo médico de la Cruz Roja a la Franja de Gaza desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre, dijo un portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja. Están provistos de equipo que permite curar entre 1.000 y 5.000 personas según la gravedad de las heridas. Sergio Checo Pérez termina en tercero en las prácticas libre número 1 del Gran Premio de México y en todo momento ha sido apoyado por su gente en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En el Festival Internacional de Cine de Charja ha destacado el papel de los niños y las niñas afectados por la guerra. Muestran su realidad a través de los filmes y es una forma de honrar a todos esos infantes que viven esa cruel realidad.